Un, dos, tres, gotas de agua bendita, vámonos chicos En la campiña sentada está mi abuela Luciana Aunque está vieja y cansada tempranito se levanta Justo al castillo de un gallo y al coque de mi guitarra Ella se viste de blanco pa' la faena de tía Y antes se coge en la calle pa' casa de su vecino Le pone un vaso de agua al ángel de su marido Y pa' que nada le falte en el transcurso del día Saca su pañuelo rojo y un poco de agua bendita Un, dos, tres, tres, gotas de agua bendita Y se te cura el lumbado y se te aclara la vida Un, dos, tres, tres, gotas de agua bendita Con agua bendita negrita todo lo mal se te quita Un, dos, tres, tres, gotas de agua bendita Y un poco de hierbabuera se cura las pesadillas Tres, gotas de agua bendita y se te aclara el futuro Nunca te falta trabajo y vas hasta el fin del mundo Con el pasar de los años mi abuela no comprendía Que el mundo va progresando Que existe la medicina Que existe el computador Que existe la geografía Que todo no se resuelve Bañado en agua bendita No, no Un, dos, tres, tres, gotas de agua bendita Y se te cura el lumbado y se te aclara la vida Un, dos, tres, tres, gotas de agua bendita Con agua bendita negrita todo lo mal se te quita Un, dos, tres, tres, gotas de agua bendita Y un poco de hierbabuera se cura las pesadillas Un, dos, tres, tres, gotas de agua bendita Pa' que el muchacho de al lado te diga los buenos días Tres, gotas de agua bendita Y se te aclara el futuro Nunca te falta trabajo y vas hasta el fin del mundo ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡De agua bendita! Un, dos, tres, gotas de agua bendita Para dolor, para dolor, para dolor de cabeza Y agua bendita Sí, sí, el dolor de cabeza Un, dos, tres, gotas de agua bendita Y agua bendita Un, dos, tres, gotas de agua bendita Un, dos, tres, gotas de agua bendita Con la guitarra en la mano Un, dos, tres, gotas de agua bendita Un, dos, tres, gotas de agua bendita Un, dos, tres Un, dos, tres Bendita